Fue uno de los mejores lanzadores de jabalina de la Argentina, que llegó a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. Brian Ezequiel Toledo nació el 8 de septiembre de 1993 en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina. De familia humilde, su infancia no fue para nada próspera. Pasó hambre, frío y muchas necesidades. Cuando iba a la escuela, Brian se hacía el tiempo para ayudar a su mamá y a sus hermanos. Me pasaba noches enteras dibujando y dibujando. Mis compañeros me daban 25 centavos y se los daba a mi mamá para la comida. Esa humildad que lo caracterizaba lo convirtió en un ejemplo de superación, no solo por sus habilidades como atleta olímpico, sino también por lo solidario y buen hijo que siempre estaba ahí, ayudando en todo lo que podía. De hecho, en cuanto ganó sus primeros sueldos, compró materiales para construirle una casa a su madre. Además, el atleta argentino ayudaba en la ONG, arriba a los pibes, y el merendero, los pepitos. Su recordado lanzamiento de 81.78 metros en el Villam Stadium, cortó con una racha de 62 años sin medallas doradas en el olimpismo para el atletismo nacional, y fue el puntapié inicial para Bryan, que luego obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona. Compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue finalista en Río 2016, un logro que ningún argentino había alcanzado en el lanzamiento de jabalina. En su carrera, Bryan consiguió 20 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En el último tiempo, decidió radicarse en Finlandia, donde se encuentran los mejores especialistas en lanzamiento de jabalina, y era una de las grandes esperanzas de la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 26 de febrero de 2020, Bryan, de 26 años, se encontraba en su ciudad natal de Marcos Paz, visitando a su familia. Tras salir con su moto, rumbo a una diligencia que tenía que hacer, sufrió un accidente, al impactar de lleno contra una loma de burro mal señalizada, falleciendo en el acto. La noticia impactó fuertemente en todo el deporte argentino, como así también internacional. Bryan Toledo fue un ejemplo para todos, que nos demostró que con esfuerzo, compromiso, perseverancia y pasión, todos los sueños son posibles. Estás en el túnel luminoso. Un espacio de reflexión, donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal, como así también, historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta, te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.